En el Día Internacional de las Personas Mayores, la Comuna de San Bernardo quiere saludar a los dirigentes de los clubes de personas mayores, a la Unión Comunal de Personas Mayores, a los que han estado en pandemia esperando pacientemente, cuidando su salud en sus casas. Los queremos saludar, decirles que seguiremos trabajando por quienes han dado todo por la comuna, por quienes han hecho la historia y nos han acompañado. A sus hijos y a sus nietos, construyendo la historia de San Bernardo. Los vamos a acompañar con la salud primaria, con la hospitalización domiciliaria, con la telemedicina. Los vamos a acompañar cuando pasemos a fase 3, organizando de nuevo las reuniones de clubes de personas mayores, con programas sanitarios donde se cuiden. Los vamos a acompañar desde sus derechos sociales y, por sobre todo, en un compromiso de gestión donde se respeten los derechos, la dignidad de todas las personas mayores de nuestra comuna. ¡Feliz día! Se está abriendo el panorama de la pandemia. Prontamente nos vamos a estar juntos, nos vamos a reunir y vamos a acelerar el reencuentro. Un saludo para todas y todas las personas mayores de San Bernardo. Un saludo para todas las personas mayores de San Bernardo. Un saludo para todas las personas mayores de San Bernardo. Un saludo para todas las personas mayores de San Bernardo. Un saludo para todas las personas mayores de San Bernardo.